Y hoy el municipio de Arauca tal vez está llevando la peor parte porque no hemos sabido ahorrar, no hemos sabido planificar y no hemos sabido invertir los recursos con los cuales contamos en algún momento para que hoy no nos esté sucediendo lo que nos está sucediendo. Mi reconocimiento para los comerciantes del municipio de Arauca. Y tal vez para alguien hoy tener dos de unos en el casco urbano de Arauca sea un logro y tal vez estar pensando en llevarlos para Saravena y para otros municipios de nuestro departamento sea un logro. Pero yo considero que eso lo que hace es afectar al tendero de la esquina, del barrio popular, a la economía popular directamente. Y esos recursos se van para otro lugar del país y no se queda aquí circulando en nuestro territorio. Sumado a esto también la irresponsabilidad de los contratistas, honorables diputados, más de 40 obras catalogadas como elefantes blancos, obras que si se hubiesen ejecutado como debe ser, se le hubiese podido dar trabajo a mucha gente en nuestro departamento y en especial al municipio de Arauca. Y sumado a esto también que aparte de irresponsables los contratistas, pues no le compran a los araucanos, la gran mayoría se van para otros lugares a comprar los elementos que se necesitan para el desarrollo de cualquier contrato. También sumado a esto pues la dificultad que hay con el vecino país de Venezuela, quienes en algún momento movieron mucho la economía de nuestro departamento y en especial la del municipio de Arauca. El estado de las vías que comunican hacia nuestro departamento, ya lo decían nuestros comerciantes, que en un año alrededor de siete bloqueos, cuando ya un camionero llega al puente de Puerto San Salvador o al puente de la Cabuya, pues entonces tenemos un paro armado o un paro de los indígenas y terminamos de completar el tropiezo frente a lo que tiene que ver con el transporte. Y sumado a esto hay otra situación que la verdad da pena, pero hay que decirlo, los señores policías de tránsito estacionados en la entrada a los diferentes municipios y eso espanta que cualquier ciudadano venga del campo en su moto a comprar al casco urbano, pues se tiene que devolver porque si trae para comprar el artículo no trae para darle los 20 mil o 50 mil a los policías. Todas estas situaciones hacen que hoy la economía del departamento y en especial la del municipio de Arauca esté viviendo la situación que está viviendo. Cómo me duele honorable diputado Dumas Sebastián ver en noticias que algún araucano se ha quitado la vida, que se ha colgado de la viga y es por eso ahogado por las deudas y ahogado por las llamadas todos los días de los señores gotagotas que prestan plata al 10 y al 20 por ciento y sumado a esto también las extorsiones que se viven a diario en nuestro territorio. ¿De qué manera nuestros comerciantes van a tener la posibilidad de ser competitivos o por lo menos de tener una economía estable y dejar de despedir a sus empleados porque ya no dan más? Yo quiero de la manera más respetuosa retomar las palabras de un comerciante. Desprendámonos de los colores políticos unámonos como ciudadanos de este hermoso territorio y empujemos este barco entre todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!